Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a una representación de 70 jóvenes estudiantes e investigadores que han obtenido la beca Iberdrola. Además, esta mañana, el Rey también ha mantenido una audiencia con los participantes del programa de líderes hispanos en Estados Unidos y con miembros del Patronato del Centro Internacional de Toledo para la Paz.